Pinar del Río deja reposar las tristezas para avanzar en la recuperación. En la Escuela de Arte Pedro Raúl Sánchez, trabajadores de la empresa de servicios de ejecución de obras del Ministerio de Cultura, restituyen las ventanas arrasadas por la furia de los vientos. Sin lamentaciones, buscan alternativas y agradecen la donación de las Escuelas Nacionales de Arte. Primero fue recuperar lo que se había dañado para irlo clasificando y con eso poderlo reutilizar. Se logró que una brigada del Ministerio de Cultura del ESEO se incorporara con nosotros también, la brigada especializada que está montando la campintería. Los alumnos que se preparan para el pase de nivel ya están de vuelta en la escuela y el resto regresará paulatinamente. En el Centro de Enseñanza Artística permanecen evacuadas más de 70 personas a las que el huracán les robó las sonrisas. Ellos también ayudan en las labores de recuperación. Mi casa sí que no se la llevo completa. Y yo, bueno, me mandaron para acá y aquí estoy. Estoy esperando que me llamen para la recuperación de mi casa y mientras voy prestando un servicio aquí. En el kilómetro 21 de la carretera de La Coloma, las penas se confunden con las alegrías. La colmenita de Romerillo celebra un cumpleaños colectivo. Muy cerca, la brigada Marta Machado concluye las labores constructivas en la escuela primaria Luis Augusto Turción Lima. Cacho enseña que es preciso trabajar para devolver el techo a las familias que lo perdieron todo. La noche es terrible, terrible. Solo ves por ahí que la saleta, los ojos de las vacas brillando en la oscuridad. Es bien, bien impactante y hay que acompañar a la gente. Hay que acompañar a los que están haciendo evacuados. Hay que hablar con las personas. Hay que escucharlas, ¿me entiendes? Hay que abrazar a la gente. De La Coloma a Puerto Esperanza pudieron narrarse otras miles de historias sobre los vías en que Pinar del Río se levanta y la cultura los acompaña. El cantautor Raúl Torres llegó al proyecto La Camorra con donativos y con la brigada artística a Cuba hay que quererla. Limpiamos el litoral, ahora estamos cantando, haciendo canciones con ellos, viéndoles cómo actúan, cómo hacen sus números, sobre todo los niños, el proyecto La Camorra. Y nada, compartiendo con ellos qué es lo que les hace falta, esa parte espiritual, llenarla. Yo creo que este es algo que debemos aprovechar y que debemos seguir haciendo. Más de 100 brigadas artísticas recorren las provincias afectadas por el huracán. Jóvenes de la Asociación Hermanos Saíz, la Brigada de Instructores de Arte José Martí y la Casa del Alba Cultural abrazan al pueblo. La compañía Revolution sumó a varios colectivos de las artes escénicas. Es un país que canta por la vida. Vamos a proponernos poner una ciudad más bonita, un entorno más bonito, nuestra escuela de arte más bonita, las comunidades más bonitas. Yo creo que podemos hacerlo y transmitirles esperanza a las personas que han sido afectadas, que han perdido tanto. Las instituciones culturales trabajan por borrar las huellas de IAN. En el Teatro Milanés es preciso solucionar los problemas en la cubierta, el tabloncillo y los equipos de clima. Le dieron la tarea de asumir la reparación capital de la cubierta del teatro, donde las afectaciones fundamentales, estamos hablando de alrededor de 600 metros cuadrados, que fue levantada por el ciclón. Ya hoy en el lugar tenemos el 100% de los recursos necesarios. El ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, evaluó las afectaciones en esta institución, que no renuncia a ser subsede de la 27 edición del Festival Internacional de Ballet de la Habana. En la tienda La Colosal del Fondo Cubano de Bienes Culturales, los trabajadores de la institución y grupos creativos recuperan lo dañado y ponen la mirada en levantar los puntos de venta de viñales. Hasta Pinar del Río llegan cada día cientos de donaciones. Vienen de manos de artistas, instituciones de la cultura y artesanos. En la Dirección Provincial de Cultura conocimos a Salomón, instalacionista y escultor matancero, quien llegó por sus propios medios a Pinar del Río y decidió quedarse a trabajar. Como artista instalacionista vengo también a contribuir en eso, a reparar techo, levantar paredes, todo lo que sea posible. Así que también traigo agua, es importante que tengan agua limpia los niños en las escuelas, mucha ropa, todo lo que estuvo a mi alcance. Pinar del Río se levanta, prefiere no dar espacio a las ausencias. Con tín cremata y la colmenita aprenden el valor de resistir. Es una motivación para los niños después de todo lo que pasamos con el ciclón, y esto es maravilloso, ¿qué te voy a decir? Los niños en este momento necesitan estas actividades. Venir y poder ayudar a los niños y a los adultos también, poder ayudar a las personas en general, de esta forma que es para alegrarlos. Es una de las cosas más buenas que existen. Sí se merecen esta función porque lo perdieron todo, y perecen esto, y nosotros lo hacemos con mucho corazón. Cuando el arte lo defienden los niños, es siempre un mensaje de aliento y de optimismo, que de verdad es útil. La noche que un huracán dibujó la desolación ha de pintarse con los colores de la esperanza. Los artistas están junto al pueblo y la cultura acompaña la recuperación. Oniel Alejandro y Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.